¿Qué pasa chicos? Yo soy Samu Galicia y hoy vamos a hablar de una de las noticias del día. Iker Casillas ha confirmado de forma oficial en sus redes sociales que va a ser uno de los candidatos que se presenten a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. ¡Comenzamos! Pues así es chicos, como estábamos hablando en la intro, parece que Luis Rubiales va a tener un candidato, ojo, ojo, ojo con lo que se va a presentar por el otro lado, eh. Nada más ni nada menos que Iker Casillas, un exjugador muy querido por todos, yo creo que todos, tanto del Madrid, del Barça, del Valencia, da igual el equipo del que seáis, tenéis buen recuerdo de Iker Casillas, sobre todo por su papel en la selección, su papel de capitán, y porque es uno de los jugadores de aquella magnífica generación de la Roja que se ganó el respeto de toda España, del resto del mundo y del resto de la galaxia y de todos los planetas que haya. Así que ojito porque Rubiales va a tener una competencia muy, muy, muy fuerte con Iker Casillas al otro lado. Y ahora que sabemos que Iker Casillas va a ser uno de los candidatos que se va a presentar a las próximas elecciones de la federación, vamos a aclarar un poquito las dudas de cómo van estas votaciones, quién puede votar, cuántos votos hace falta para ganar, y dejar un poquito claro el funcionamiento de esta clase de elecciones como lo son para presidir la Real Federación Española de Fútbol. En primer lugar, ¿quién se puede presentar a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol? Puede presentarse cualquiera. Eso sí, no puede estar inhabilitado ni por la UEFA ni por la CIFA y tienen que estar avalados por lo menos por el 15% de los asambleístas que forman la Real Federación Española de Fútbol. ¿Cuántos miembros de la Asamblea hay? Actualmente hay 140 miembros en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, que son además las personas que votan para decidir quién es el presidente de esa federación. Y de estos 140 votos, ¿cuántos hacen falta para ganar las elecciones? Bueno, pues se trata de una mayoría simple. Otra pregunta más, ¿cuándo van a ser estas elecciones? Bueno, pues el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, ha pedido adelantarlas para que no tengan mucha incidencia y pasen antes de la Eurocopa de este año y de los Juegos de Tokio. Así que yo calculo que será más o menos sobre junio o mayo cuando estas elecciones se van a llevar a cabo. Bueno, y ahora vamos a repasar también un poquito cómo está el resto de candidaturas, porque ya conocemos las de Iker Casillas y la de Luis Rubiales para mantener el puesto, porque se ha hablado también de Albert Rivera, el antiguo número uno del Partido Político Ciudadanos, y otro político más como es Mariano Rajoy, que fue presidente de España, el número uno también del Partido Popular. Y estos dos políticos además han sonado como una alternativa a una candidatura realmente seria para presidir la Real Federación de Fútbol. Y chicos, no nos vamos a engañar, ni vosotros ni yo podemos ser un miembro de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, pero en nuestra cabeza, nuestra imaginación y en este canal podemos votar. ¿Quién sería el candidato al que tú votarías si fueses uno de estos miembros de la Asamblea? Luis Rubiales, Albert Rivera, Iker Casillas o Mariano Rajoy. Quiero saber vuestra opinión. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo suscribíos, dadle al like y estad atentos, porque estoy preparando cositas nuevas, cositas muy frescas, más vlogs de partidos que veo que os están gustando, que estéis respondiendo muy bien. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que me dais, que el último vídeo de Benarfa fue una auténtica pasada. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!